Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas A sola, my bahía Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Y aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas ¿Por qué no son ellos? Para juzgarlos de nosotros Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice, él llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido a mí, sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Y aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas sola por una hora No estás bien Grazi 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 Be creative Yeah Dímelo Juanja Dos Original Music Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente